¡Hola, las colmeas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dame ese sí mejor, padre! ¿Qué tanto me gusta? ¡Ale! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, papá! ¡Venga, el solista! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Lógicamente, no le da el sí, le da el sol, con todos los cojones. Ahora lo pone todo mucho más raro. Que suena como índio. Mira, lo hago. Y amo, y amo, y amo. Esto suena como a 300 gentes. Y amo, y amo, y amo. 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 Y amo, y amo, y amo, y amo. Y amo, y amo, y amo, y amo. Y amo, y amo, y amo. Y amo, y amo, y amo, y amo. Y amo, y amo, y amo, y amo, y amo. Y amo, y amo, y amo, y amo, y amo. Música 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 Música